Sabanilla, y veníamos aquí a representar a todos los chicos, ¿verdad? Para que sepan quién es la muerte, el grupo de la muerte, ya deben de saber quién era la muerte. Las máscaras, ¿dónde las consiguieron y todo eso? Tuvimos que explorar, pasar el día de ayer ahí explorando a ver dónde las conseguíamos, y lo logramos. Misión cumplida, íbamos a ganar en la cancha y en la gradería también. ¡Eso! ¡Ponela ya, ya!